Bienvenidos a un nuevo mes, mes de diciembre, esperemos que todo nos vaya muy bien, que sea éxito de este mes, que pensemos en este mes, hay muchas situaciones que se vienen, hay que ser muy solidarios, ¿sí? Y que nos vaya muy bien en este mes. Por favor, calle las tareas, en este momento vamos a leer y terminar el último acto que nos falta en la obra literaria, yo les mandé a leer, ¿a qué página? ¿Puedo confirmar? El acto tercero, le dije que le da desde la página 149 hasta la 152, creo. O así, David, confirma. David, ya vamos a leer la 153, ¿qué les pasa? Que les veo medios decaídos, les veo medios preocupados, ¿qué pasó? Nada, es medio raro, les veo están con cámaras apagadas. ¿Están faltando? ¿Están preocupados? ¿Qué les pasa? Bueno, vamos a ver, angustias, vamos rapidito, va a ser Jennifer Sin Gaña, Bernarda, lo va a ser Keila, rapidito señores, Amelia, lo va a ser Maitén, Adela, lo va a ser, ya no hay más mujeres, Gabriela, Martirio, va a ser Daniela, y Pantorta, Magdalena, Gómez-Doménica, Poncia, Poncia, va a ser... Alisson Ocaña, Alisson Ocaña, Priada, ¿Quién quiere hacer? María Josefa, María Josefa, Bueno, va a tocar un hombre, entonces, no hay más mujeres, María José, María José, entonces, Alan, el papel de María José, de esta martirio, ¿no? Chico Señores, ¿Quién quiere hacerse papel? ¿Quién quiere hacerse papel? Kliuisià, ¿Quién quiere hacerse papel o que sea un hombre? Jorge Josefa, Yo, yo sanación. William, como decía, listo entonces señores, empezamos a leer desde la página 153, adelante por favor, con la lectura hoy terminamos, yo ya es una actividad y también termina el trabajo que está en la parte última, adelante por favor empezamos con angustias tarde me parece ¿a qué hora terminaste anoche de hablar? espere un ratito por favor pero me repito, no se olvide de subrayar las palabras ideas principales, secundarias, desde el libro que ha trabajado, siempre lo he dicho por favor, siga, gracias a las doce y media ¿qué cuenta Pepe? yo le encuentro distraído lo que le pasa me contesta no le debes preguntar y cuando te cases menos habla si él habla y míralo cuando te mira yo creo madre que él me oculta muchas cosas no procures descubrirlas no le preguntes y desde luego que no te lleve a no te vea llorar jamás debía estar contenta y no lo estoy eso es lo mismo muchas veces muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros como si lo tapara una nube de polvo de las que levanta los rebaños eso son cosas de debilidad ojalá bien esta noche no fue con su madre a la capital así nos acostaremos antes Magdalena está dormida ¿A quién le toca? Amelia ¿A quién le toca? yo ya dije ¿quién hace de Amelia? a ver ¿me prenden las cámaras o les pongo en sala de espera? yo ya le dije ¿quién hace de Amelia? estoy esperando ay estudiantes aquí nos vamos a quedar le voy a mandar a leer todo en su casa verán que estoy grabando señores ¿quién hace de Amelia? yo ya les dije estoy esperando estoy esperando estoy esperando estoy esperando Doménica Doménica Gómez yo me dijo Marta ¿qué les pongo o les nombro a todas las niñas para que me digan quién va a ser el papel de Amelia? Daniela yo soy Martirio Alice era la Maite dice Maite no ¿qué papel es usted? una de las mujeres me parece y aquí no hay mujeres pero y por eso pero yo era una de las mujeres yo no era Amelia usted Maite está en otra situación estamos en el acto 3 terminando el libro aquí no hay ningún personaje de mujeres estamos nuevamente empezando entonces usted es Amelia o Adela no dicen yo soy Adela ¿usted es qué? yo soy Adela entonces Maite es Amelia así es ¿quién es Adela? yo Gaby y Adela no hay entonces Maite siga Maite siga con el papel de Adela no le toca a ella Amelia después ya me toca a mí Adela porque le dijo que Maite es Amelia entonces Maite es Amelia ¿qué? yo no sé yo no sé por qué no prenden cámaras les pongo en sala de espera y les pongo falta en ir acá estoy esperando estoy esperando estoy esperando dicen si quiere yo hago de Amelia no no William necesito que me trabajen porque una situación que están con cámara apagada no responden ¿qué están haciendo? no 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 listos señores se van a sala de espera y les pongo falta en el buque Maite 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 Jorge Jiménez Jorge está atendiendo unas cosas por eso apago la cámara ¿qué cosas? a ver señores yo estoy en clases si a mí no me han pedido permiso para irse a hacer cualquier situación que no sea estar en lectura crítica así es que se van en sala de espera señores listo a ver Amelia lo va a hacer ya nada le toca un hombre qué complicados ustedes la verdad hoy día ¿qué les pasó hoy día? ¿qué les pasó no pues ya quieren entrar qué bestia si no terminamos van a terminar en su casa a la otra hora le tienen texto señores porque me hacen perder el tiempo a ver va a ayudarme a leer de Amelia va a ser a medio entonces Sebastián Sebastián eh ya le hice a ver ya le pienso nomás sí por favor sí ya qué noche más oscura no se vea dos pasos de distancia una buena noche para ladrones para el que necesite escondrijo el caballo estaba en el centro del corral blanco donde de grande llenando todos los es verdad daba miedo parecía una aparición y en el cielo unas estrellas como punta esta se puso a mirarlas de modo que se iba a tronchar el cuello es que no te gustan a ti a mí las cosas de Texas arriba no me importan nada con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante así te va a ti a ella le va en lo suyo como a ti en lo tuyo buenas noches ya te acuestas si esta noche no viene Pepe madre porque cuando se corre una estrella o luce o un relámpago se dice tanta bárbara bendita que en el cielo está descrita con papel y agua de pica los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado yo cierro los ojos para no verlos yo no a mí me gusta ver correr lleno de lo que está quieto y quieto años pero estas cosas nada tienen que ver con nosotros y es mejor no pensar en ellas qué noche es más hermosa me gustaría quedarme hace muy tarde para disfrutar el fresco del campo pero hay que acostarse Magdalena está en el primer sueño Lisen no sé si me escucha pero se me cortó el internet puedo apagar la cámara para poder leer Magdalena disgustada dejadme en paz a la cama levantándose malhumorada no lo dejáis a una tranquila se va a repartir buenas noches buenas noches andad vosotras también como es que esta noche no viene el novio de angustias fue de viaje mirando a Adela hasta mañana ¿estás no? ¿estás todavía aquí? disfrutando este silencio y sin lograr ver por alguna la cosa tan grande que aquí pasa según tú Bernarda Bernarda eres sumada ¿sabes? me voy a ir a mi casa tengo bastante ahora te has vuelto callada me voy en mi sitio y en paz me estoy en mi sitio y en paz lo que pasa es que no tiene nada que decir si en esa casa hubiera hierbas ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario ya tapo más de lo que te figuras ¿sigue tu hijo vendiendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿sigue diciendo todavía la mala letanía de esta casa? no dice nada ¿por qué no puede? porque no hay carne donde morder a la vigilia de mis ojos se debe esto Bernarda yo no quiero ver porque temo tus intenciones pero no estoy seguro segurísimo a lo mejor de pronto creo un rayo a lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón aquí no pasará nada ya estoy alerta contra tus suposiciones pues mejor para ti no faltaba más entrando ya terminé de fregar los platos manda usted al gobernador levantándose nada yo voy a descansar a qué hora quiere que la llame a ninguna esta noche voy a dormir bien se va cuando uno no puede con el mar lo más fácil es volver a las espaldas para no verlo es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos yo no puedo hacer nada quise atajar las cosas pero ya me asustan demasiado tú ves este silencio pues hay una tormenta en cada cuarto el día que estallen nos barrerán a todos yo he dicho lo que tenía que decir Bernada creo que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solo no es todo no es toda la culpa de Pepe el romano es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y ella estaba loca por él pero debió estar en su sitio y no provocarlo un hombre es un hombre hay quien cree que habló muchas noches con Adela es verdad en Buesvar y en otras cosas no sé lo que va a pasar aquí a mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra Bernarda está aligerando la boda y es posible que nada pase las casas cosas se han puesto ya demasiado duras Adela está decidida lo que sea y las más vigilan sin descanso y Martirio también esa es la peor es un pozo de veneno de que el romano no es para ella y hundiría al mundo si estuviera en su mano es que son malas son mujeres sin nombre nada más en estas condiciones se olvida hasta la sangre si se escucha ¿qué pasa? se levanta están ladrando a los perros debe de haber pasado alguien por el portón sale Adela en aguas blancas y corpí ¿tú te habías acostado? voy a beber agua bebe en el vaso de la vida ya te suponía dormir me despertó las tres y vosotras no descansarías ahora sale Adela vámonos ganado tenemos el sueño Bernarda no me deja descansar en todo el día llévate la luz los perros están como locos no nos van a dejar dormir sale la escena queda casi a oscuras sale María Josefa con una oveja en los brazos ovejita mío mío vámonos a la orilla del mar la ovejita estará en su puerta yo te dejaré la teta del pan de Bernarda cara de leopardo margaré en la cara de higiene ovejita mío mío vamos a la la ramos del portal del río ni tú ni yo queremos dormir la puerta sola estaría y en la playa en los entren en una choza de coral Bernarda cara de leopardo a la luna cara de llena ovejita y en el que vamos a la torre del portal de león se va al tanto gente a ver la mía a un lado y otro con Silo y desaparece por la puerta del corral también va a Silo por otra puerta y queda en el puz queda en listoso y acepta el centro de ese también va en agua se cubre con un mantenido detalle y sale por en frente de ella abuela donde va usted va a abrirme la puerta suena y cómo está aquí me escapé tú que me des vaya a acostarse tú eres martirio ya te veo martirio cara de martirio y cuando vas a tener un niño yo he tenido eso ¿dónde cogió esa oveja? ya sé que es una oveja pero ¿por qué una oveja no puede ser un niño? mejor es tener una oveja que no tiene nada pero nada la cara que te para más la cara de ella no de voces está todo muy oscuro como tengo el pelo blanco crees que no pero me pías y así pías 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 este niño tendrá el pelo blanco y tendrá rosa y este otro y todos con el pelo de miedo seremos como los hombres una y otra y otra luego nos estaremos todos y todos tendremos el pelo blanco y seríamos espuma porque aquí no hay espuma aquí no hay más calle calle cuando mi vecino tenía un niño yo le llevaba chocolate y luego ella me lo traía a mí y así siempre 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 tú tendrás el pelo blanco pero no vendrán las cocinas yo tengo que marcharme pero tengo miedo de aquí los perros me muero me acompañarías tú has salido al campo yo quiero campo yo quiero casas pero casas abiertas y si no estabas en sus camas con sus niños chiquitos y los hombres fueron sentados en sus sillas este romano es un gigante todos lo queréis pero él los va a devorar porque vosotros serán granos enérgica vamos váyase a la cama empuja de seguro en voz baja adela pausa avanza avanza hasta la misma puerta en voz alta adela aparece adela viene un poco un poco despeinada ¿por qué me buscas? deja a ese hombre ¿quién eres tú para decirme? no es ese el sitio de una mujer honrada ¿con qué ganas te has quedado de ocuparlo? en voz alta ha llegado el momento de que yo hable esto no puede seguir así eso no es más que el comienzo he tenido fuerza para adelantarme el brío y el méxico y el mérito que tú no tienes he visto la muerte de vos en mi sospecho y he salido a buscar lo que era mío lo que me hace ese hombre sin alma vino por otra tú te has atravesado vino por el dinero pero sus ojos los puso siempre en mí yo no permitiré que lo arrebates él se casará con angustias sabes mejor que yo que él no la quiere lo sé sabes por qué él lo has visto que me quiere a mí desesperada sí acercándose me quiere a mí me quiere a mí clávame un cuchillo si es tu gusto pero no me lo digas más por eso procura que no vaya con él no te importa que abrace a la que no quiere a mí tampoco ya no puede estar 100 años con angustias pero que me abraza a mí se te hace terrible porque tú tú lo quieres también lo quieres dramática sí déjame decirlo con la cabeza fuera de los embosos sí déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura le quiero en un arranque y abrazándose martirio martirio ya no tengo la culpa no me abraces no quisiera no quieres hablar dar mis ojos mi sangre ya no es la tuya y aunque quisiera verte como hermana no te miro ya más que como una mujer la rechaza aquí no hay ningún remedio la que tenga que ahogarse que se ahogue no será ya no aguanto el horror de estos pechos después de haber probado el sabor de su boca haré lo que él quiera que sea todo el pueblo contra mí quemándome con sus dedos del hombre perseguido por los que dicen que son decentes y me acudiré delante de los que todos que todos la corona de espinas que tienen la que son heridas de algún hombre casado si, si en voz baja vamos a dormir vamos a dejar que se case con mis hijos que no me importa pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera cuando lo ven lo vengan eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo no a ti que eres débil a un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo no levantes esa voz que me irrita tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga nos enseñan a querer a las personas Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad porque te veo como si no te hubiera visto nunca ¿dónde vas? quítate desde la puerta pasa pasa si puedes aparta lucha a voces madre madre déjame aparece Bernanda sale en el agua con cantón quietas quietas qué pobreza la mía no poder tener un racho entre los dedos señala Adela estaba con él mira esas enaguas llenas de paja de trigo esa es la cama de las más nacidas se dirige furioso hacia Adela haciéndole pena aquí se acabaron las voces de Adela rebata el bastón de su madre y lo parta en rojo esto hago yo con la vara de la dominadora no de usted un paso más de mí no manda nadie más que este sale Adela yo soy su mujer angustia entérate tú y ve al corral a decirse él dominará todo toda la casa ahí fuera está respirando como si fuera un león terminaron? no faltan angustias angustias Dios mío la escopeta ¿dónde está la escopeta? sale corriendo aparece Amelia por el fondo que mira aterrada con la cabeza sobre la pared sale detrás Martín nadie podrá conmigo va a salir de aquí no sales con tu cuerpo en triunfo ladrona deshonrada de nuestra casa deja la que se vaya donde no la vemos nunca más suena un disparo entrando atrévete a buscarla ahora entrando se acabó Pepe el Romano Pepe Dios mío Pepe sale corriendo ¿pero lo habéis matado? no salió corriendo en la jaca no fue culpa mía una mujer no sabe apuntar ¿por qué lo has dicho entonces? por ella hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza maldita endemoniana aunque es mejor así se oye como un golpe Adela Adela en la puerta abre abre no creas que los muros defienden de la puerta entrando se han levantado los vecinos en voz baja con un rugido abre porque echaré abajo la puerta pausa todo queda en silencio Adela se tira de la puerta trae un martillo la ponce de un empujón y entra al entrar da un grito y sale ¿qué? se lleva las manos al cuello nunca tengamos ese fin las hermanas se echan hacia atrás la criada se se antigua Bernardo da un grito y se llevan no entres no yo no Pepe irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas pero otro día caerás descolgadla descolgadla mi hija muerto virgen llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera doncella nadie dirá nada ella muerto virgen avisad que al amanecer den dos clamores las campanas dichosa y en mil veces que lo pudo tener y no quiero llantos la muerte hay que mirarla cara a cara silencio a otra hija a callar he dicho a otra hija las lágrimas cuando esté sola no hundiremos todas en un mar de luto ella la hija menor de Bernarda algo ha muerto virgen me habéis oído silencio silencio dicho silencio ya se termina licencia ya gracias José Mena estás con dos positivos José puedes escribirme en el chat a ver cuando usted tenga algún inconveniente escribe en el chat usted siempre que me pide que está algo en su cámara o su audio yo le acepto pero escriba mientras yo estoy preguntando usted no responde nada se queda callado entonces como yo puedo saber que está bien o que está mal sus dispositivos y que usted no responde nada aquí el único que siempre me está respondiendo es Julio yo no sé usted por qué no responde las cosas la verdad se queda callado entonces yo no sé qué pasa no funciona el audio no funciona la cámara escríbame en el chat escriba dígame algo les estoy nombrando y usted no me responde entonces tengo que mandar a sala de espera por ejemplo hay estudiantes que están con cámara apagada aún no me han dicho nada hoy día en la mañana algunos que yo comprendo que el internet no está bien porque se nota la verdad salen otra vez ingresan otra vez salen otra vez en sala de espera y toda esa situación sí bueno se acabó el acto señores necesito que realice la actividad que empieza desde la página la siguiente hora señores que tienen texto van a llenar esto página 169 en las actividades 169 empieza aunque hay algunas preguntas que realizar con qué calificativos me amaba de renar a sus hijas aquí está algunas de seleccionar usted las las resalta con un marcador las encierra las pinta les pone una X como usted quiera ¿cuál es tu opinión sobre quiénes tratan a los demás con burlas y agravios? puede contestar ahí mismo la pregunta B para mantener una óptima convivencia es indispensable el buen trato y el respeto a los demás aquí dice como usted está en casa tiene acceso al internet localice y disfrute de la película española Albumin dirigida por José José San Mateo que aborde este tema y que servirá para enviar tus conocimientos a través del séptimo arte si además del realismo el simbolismo la siguiente pregunta es muy presente en esta obra observa la relación que existe entre el nombre de algunos personajes y sus características ¿sí? aquí mire esto aquí puede contestar aquí mismo el libro ¿sí? la pregunta 3 verdadero y falso la 4 de completar la 4 está dividida en A y B la 5 también aquí puede contestar la aquí hay una pregunta la parte de la 5 está dividida en la A la 6 igual la 7 la 7 dice uno de los personajes de la obra es Pepe el Romano descríbelo físicamente y moralmente tal como lo imaginas ¿qué opinas sobre el hecho de que teniendo una presencia tan fuerte nunca haya aparecido en escena? esas preguntas que aquí en el texto no hay lugar no hay espacio para contestar lo hace en una hoja como trabaja y en esa hoja debe estar las palabras que usted no comprende con su significado y una oración y a continuación pone el número de pregunta que tiene que contestar aparte y lo realiza ya hay aquí otras que se contesta en el libro listo este trabajo lo va a hacer la próxima hora o sea en esta hora ¿sí? y hasta pienso que hasta el día de mañana ya está terminado este trabajo ¿alguna pregunta alguna inquietud? en caso de la película que le pide del bullying de pronto hay internet por cuestiones de tiempo ¿no? en internet puede haber ¿sí? algún resumen o algo relacionado a la temática esa pregunta también la escribo en la hoja porque en el libro no hay lugar para escribir alguna pregunta de inquietud gracias conmigo ¿sí?